Será el próximo 11 de mayo que el Teatro Francisco y Madero será sede de la presentación del grupo chiapaneco Los Daipkis. Estos músicos originarios de Tuxtla Gutiérrez, quienes a través de su música incursionaron a nivel nacional, se harán reconocidos por parte del colectivo cultural Mi Lindo Tuxtla. Se va a pasar un evento con cierto homenaje a Los Daipkis, una agrupación musical que tuvo mucho éxito a finales de los 60´s y parte de los 70´s, todos los 70´s y principios de los 80´s, una agrupación que tuvo tanto éxito que llegó a nivel nacional e internacional, entonces de todo el grupo quedan dos originales y los demás son los que se han agregado durante su trayectoria y se les va a rendir un homenaje. Son cinco músicos que estarán en el escenario, Armando Moguel, Eduardo Santiago, Freddy Aquino, Abel y Chito. El colectivo está dedicado a reconocer personajes destacados de Tuxtla Gutiérrez y que han dejado un legado importante en la historia de la ciudad. Es por ello que eligieron también esta fecha para que se sume a la celebración del Día de las Madres y disfruten de esta música con la que muchas de ellas crecieron escuchando. Precisamente por eso lo utilizamos ese día, el 11 de mayo, porque sabemos que de antemano, que un día antes se festeja a las jefecitas en la casa, entonces qué mejor que ir un día después y ya más relajado ya después de todo el ambiente que se usó un día antes para recordar esos tiempos, muchos tiempos que obviamente como dicen ya no vendrán pero tenemos memoria de lo que sucedió en su momento. Una actividad que tendrá una cuota de recuperación mínima de 50 pesos y en donde los boletos podrán adquirirse directamente en el teatro con anticipación. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.